El Don Félix Hotel está ubicado en la localidad asturiana de Río Seco, a 45 minutos en Coche de Oviedo. Cuenta con un jardín y habitaciones de estilo rústico con conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. Las habitaciones del Don Félix tienen suelo de madera y una decoración rústica. Todas disponen de reproductor de DVD, baño privado y espectaculares vistas a las montañas. El restaurante del hotel sirve comida tradicional asturiana junto a una chimenea. El hotel también cuenta con un bar y ofrece almuerzos para llevar. El Don Félix se encuentra en la Reserva Natural de Redes, un destino ideal para practicar senderismo y pesca. El Parque Nacional de los Picos de Europa está a una hora en Coche del Hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.